¡Hey! ¿Qué tal? Soy Daniel Fernández de Fullmoto y hacía muchísimo, muchísimo tiempo no me descrestaron unas maletas. Nosotros llevamos más o menos unos dos años en el almacén vendiendo todo tipo de maletas, aluminios, plásticas, textiles, algunas expandibles, otras con unos sistemas de anclaje un poquitico raros, pero estas maletas de Acme Moto2, lo pueden buscar así, www.acmemoto2, de verdad que me descrestaron. Tiene un sistema de anclaje muy bacano y es un sistema de anclaje mixto, que permite montar este tipo de maletas y un sistema de equipaje también que es blando, que se monta como con unas correas, entonces es muy bacano. Son extremadamente seguras ya que cuentan con este sistema, con la llave aquí para asegurarlas. Tiene estos dos huecos acá para asegurarlas, aún más con un candado, viene con doble broche, quiere decir que es muy difícil que la maleta se nos abra, pero es muy fácil de abrir también al momento de que ya queremos hacerlo. Listo, y la maleta, cuando la tenemos montada en la moto, tiene esta apertura lateral y es completa la apertura de la maleta. Quiere decir que no nos queda estorbando para llenarla, porque no nos queda estorbando la tapa para sacarla tampoco. Listo, entonces es supremamente cómoda, tiene un sistema de asegurar la maleta que aunque es un poquito, digamos, arcaico, un poquito viejo, es muy sencillo y es a través de esta perilla. Entonces, este mounting plate se debe montar sobre los cerrajes. La otra ventaja que tiene y que descubrimos aquí hace un tiempo es que estas maletas se pueden poner en cualquier soporte de maletas de la marca Mastec. Es decir, de los que nosotros vendemos acá para Vistron 650, Versys 650, BMW, Super Teneré, KTM 1290, 1190, para todas esas motocletas que ya tengan el RAV Mastec, ustedes pueden montar las maletas de ACME Moto2. Únicamente le montan este soporte y a este soporte ya se da ancla la maleta. Entonces es un sistema muy fácil, ya que a través de la perilla se da ancla aquí en esta rosca que viene aquí, inserta en la platina. Listo, vamos a cerrar, otra vez con los cauchos. Muy fácil, queda extremadamente bien asegurada, no hay forma de que se nos abra. Le podemos echar la llave y si somos extremadamente desculpiados, pues también le ponemos el candado. Entonces, son hechas en polipropileno, que es un material extremadamente resistente a los impactos, extremadamente resistente al calor. Son 100% impermeables también, gracias a los empaques que tienen las tapas, entonces no se moja lo que tenemos adentro. Son nuevamente extremadamente resistentes a los impactos, extremadamente resistentes a la abrasión también. Vienen con estas dos agarraderas, por si de pronto queremos amarrar algo más y no tiene dos hebillas a los lados de las maletas, como normalmente lo vemos en otras maletas, sino que tiene todo el riel completo donde podemos amarrar lo que queramos. Viene con otro sistema también como de unas corredas para amarrar un equipaje blando, que es si queremos asegurar unas alforzas o una cosa así, ese lo estudiaremos un poquitico más adelante y les haremos el review. Pero por ahora, de verdad, que son unas maletas que, acostumbrados a lo que tenemos, a las maletas de aluminio que tenemos ahora, es una opción muy buena, es una opción liviana, muy bacana, extremadamente resistente, probablemente más resistente que el aluminio, ya que es un propileno muy grueso. ¿Listo? Entonces, ingresen a la página www.acmemoto2 y les recomiendo estas maletas, Pulmoto la recomienda también.